El colágeno cada vez se ha vuelto más popular con productos que incluso prometen mejorar el aspecto del pelo o de la piel y otros que ofrecen aliviar dolores en articulaciones. Sin embargo, todavía no hay evidencia científica sobre su efectividad. Por eso aquí les mostramos qué dicen los expertos. Regia estupenda. Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Este lo he hecho bien? Sí, muy bien. Sí. Y voy a comprarlo de nuevo. Tomar así como para las articulaciones porque esas coladas empiezan a sonar un poco. ¿De qué estarán hablando estas mujeres? De seguro ya alguno tiene una idea. Se trata del colágeno. No, yo porque tengo problemas con los cartílagos. Ya. ¿Entiendes? Entonces yo dije, si tomo colágeno algo me ayudará. Ya. ¿Y le ayudó, no? En realidad no he notado nada. Sí, me lo han recetado después de los 40. A veces me dolían un poquito las articulaciones. Me lo compro así nomás, pero le dije a mi doctora que yo estaba tomando eso y me dijo que estaba bien. Para la cosa de los huesos, porque yo tengo astrosis. ¿Le ha hecho efecto? Sí. Sí, porque yo antes lo podía doblar las rodillas y ahora puedo. No podía subir escala ni nada. Muchos llegan a consumirlo porque alguien se los recomendó y les ha dado resultado. Pero, ¿por qué tomar colágeno? Mejor partamos por qué es. El colágeno es una proteína que se sintetiza en la piel. Es una síntesis propia que tiene que ver, asocia directamente con la alimentación que tenemos nosotros durante el tiempo. Por ende, en general nosotros tenemos una síntesis de colágeno que es mucho más abundante, mucho más elevada en los primeros 30 años de la vida. Y posteriormente, asociado al envejecimiento, va disminuyendo paulatinamente. El colágeno participa en muchas funciones del cuerpo. Dentro de ella, a nivel de la piel, los dermatólogos lo utilizan mucho. En la piel, en el pelo, a nivel de vaso sanguíneo, a nivel muscular, de los tendones, por ejemplo, está formado por colágeno. Los tendones tienen, por ejemplo, un 80% de colágeno. La piel y los cartílagos hasta un 70%. Pero sucede que después de los 30 años, la producción interna de colágeno tiende a disminuir. Obviamente, lo más claro es un poco lo físico, ¿cierto? Uno puede ver a veces líneas de expresión mucho más acentuadas, pieles mucho más deshidratadas, ¿cierto? Un rostro asociado al envejecimiento que es mucho mayor. Pero adicionalmente podemos tener aspectos, por ejemplo, articulares, dolor, dolor de articulaciones, de rodillas. De ahí la idea de que ese colágeno que perdemos con la edad lo queramos adquirir mediante suplemento. Pero ¿es efectivo? ¿Será tan así? Si lo vamos a tomar pensando que esa articulación se va a regenerar con el colágeno hidrolizado, lamentablemente no va a ser así. Y yo a todos mis pacientes les cuento que, para no generar falta de expectativa, de que no va a haber una regeneración de muchos pacientes. Se sienten mejor, con menos dolor y mejor funcionalidad al tomar el colágeno hidrolizado. Y considerando que son proteínas, que son inocuas, no va a generar efecto adverso. Por lo tanto, uno puede recomendar a un paciente que ya lo toman, que lo sigan tomando, ya que los riesgos van a ser mínimos. Es decir, todo depende de usted y de lo que su médico le recomiende. Pero aún no hay evidencia científica concreta de su efectividad. Aunque más que suplementos, lo mejor, según expertos, es la alimentación saludable, hacer ejercicio, usar protección solar y dejar hábitos como fumar. ¡Gracias! ¡Gracias!